y dirigirme a la señora Thais Casalino, que quizá no tiene una comunicación efectiva con su equipo de producción. Siempre digo la verdad. Karen Dejo salió al frente para rechazar lo dicho por Thais Casalino sobre la propuesta para ingresar a Mujeres al Mando. La chica reality dijo que sí le ofrecieron la conducción oficial del programa y no fue una oferta para ir como invitada. Buenas tardes, quiero agradecer a mis amigos del Popular por la nota y dirigirme a la señora Thais Casalino, que quizá no tiene una comunicación efectiva con su equipo de producción, pero siempre digo la verdad. Karen Dejo reveló que la habían llamado para ser la conductora de Mujeres al Mando para el regreso del programa, por lo que muchos pensaron que esa propuesta se dio antes que llamen a Melissa Paredes, quien actualmente es la presentadora del espacio. El día 4 o el día 5 de enero se comunicaron conmigo para decirme que estaban buscando una conductora oficial para el programa Mujeres al Mando, que estaban probando y querían que estuviera presente el primer día que ellos salían al aire este año, que era del lunes 10 al viernes 14 de agosto. En ningún momento pretendo crear un escenario ficticio para ser la red del momento. No me gusta utilizar a las personas ni crear mentiras. Creo que muchos del equipo de producción que trabajan con usted, incluso las mismas donde están a Humber, me conocen desde muy pequeña y saben qué clase de persona soy. Yo creo que si ustedes quieren quedar bien ante su conductora oficial o temporal, no tienen nada que ver conmigo. No me gusta exponer a las personas, no me gusta hablar mal de ellas. Es más, el año pasado sí me invitaron al programa y les dije que decidí a respetar mi contrato, que aún en ese tiempo estaba vigente, hasta el 31 de diciembre del 2021 con ProTV, y decidí respetarlo. Hoy por hoy aplaudo que todos mis compañeros artistas puedan tener la oportunidad de tener un trabajo, no importa la casa televisora, no importa el programa, importa la continuidad laboral y la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en lo que nos gusta. ¡Suscríbete al canal!